Según el relato de la hija de una mujer de 65 años internada en el hospital Kennedy, esta mujer habría recibido abusos sexuales por parte de otro paciente del centro hospitalario al cual acusan de tener problemas psiquiátricos. La familia aseguró que el adulto mayor fue valorada por ginecología y que los resultados de los exámenes comprueban este abuso. Además interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. El interno sospechoso fue retirado de la habitación por parte de los enfermeros del hospital y la Secretaría de Salud, frente a dicha notificación, procedió a activar el protocolo establecido. Inmediatamente se inició también una averiguación y un análisis interno.